Un hombre se acerca al candidato y aparentemente termina en una discusión. Se aleja y de inmediato, este hombre llega a la ventanilla de la camioneta y ocurre el ataque. Después de los disparos, Jorge Huerta Cabrera yace en el piso, agonizante. Él era candidato a la regiduría de Izúcar de Matamoros, Puebla, y su muerte se investiga en medio de la violencia electoral que grupos criminales ejecutan haciendo valer su poder para elegir quién vive y quién muere. Apenas el miércoles pasado, Alfredo Cabrera cerraba su campaña en Coyuca de Benítez y fue asesinado por un sicario a quien abatieron los guardaespaldas instantes después. Otros dos fueron detenidos. Pero estas ejecuciones no solo terminan con la vida de sus víctimas, sino que incrementan la tensión y el miedo. Como muestra, los funerales del candidato Cabrera se hicieron con escoltas de las autoridades a distancia y apenas un puñado de seguidores acompañaron al difunto por temor a ser agredidos. Por su origen humilde se identificaba conmigo. Por eso observadores internacionales mostraron su preocupación a unas horas de la elección más reñida de la historia reciente de México. Los procesos electorales deben estar libres de violencia y es responsabilidad del Estado condenamos el asesinato de uno más de 35. Evidentemente que esto puede desalentar la participación electoral. El Instituto Nacional Electoral aseguró que reforzará la vigilancia en todo el país con más de 260 mil efectivos y por eso son optimistas a pesar de los crímenes recientes. Yo creo que sí, que yo pienso y creo que todo va a ser en tranquilidad y podemos salir a votar. En contraste por conflictos políticos sociales y por riesgos de seguridad no se instalarán 168 casillas en diversas partes de México además de las que el día de la jornada se sumen a la lista provocada por la crisis que podría no terminar al saber quién será el nuevo presidente de esta nación. Detrás de mí se encuentra una de las más de 170 mil casillas que mañana en punto de las 8 de la mañana abrirán su puerta para recibir el voto de los mexicanos. Pero esta crisis violenta no termina porque hace algunas horas un candidato a la alcaldía de Ciudad Cerdán en Puebla fue golpeado en hechos que investigan las autoridades porque se supone que los mismos militantes de su partido fueron quienes lo golpearon. Jorge, regreso contigo. Gracias.